Si bien la princesa reina de Overlord puede realizar el típico baile de princesa de Disney, en realidad, ella es todo lo contrario a una chica así. Traicionó a su reino, a su familia real y hasta envenenó niños en un orfanato para convertirse en un diablillo. Todo por una sola razón, para subirse a Klim, su guardaespaldas, y estar con él por toda la eternidad. Sin embargo, como Klim era un plebeyo que la princesa literalmente encontró en la calle, no había una manera socialmente aceptable para que ella y Klim se casaran. Además, la tercera princesa se suponía que iba a casarse para fortalecer una alianza de la familia real. Pero aquí está el asunto. Si una sociedad no puede ofrecerle a una persona un lugar en ella, imponiéndole solo exigencias y proporcionando cosas que no desea, y negándole su más querido deseo, entonces esa persona no tiene razón para seguir siendo leal. Esa persona puede actuar leal, pero traicionará a su sociedad tan pronto como surge una oportunidad. En el caso de Renner, todo lo que quería era vivir con Klim. Estaba dispuesta a renunciar a su estatus y riqueza, mientras empleaba su intelecto brillante para el mejoramiento del reino y su familia si podía estar con Klim. Sin embargo, dado que eso le fue negado, la única salida viable, sin perder a Klim en el proceso, era alinearse con un señor de los no muertos y sacrificar una nación entera por su propia felicidad. Vale. Adiós.